. Cintia Fernández le respondió a Laurita, ojalá tenga la grandeza y humildad para aclarar esto. . Laurita Fernández y Cintia Fernández protagonizaron un tenso cruce a través de Twitter. La rubia salió a disculparse por su reacción durante el bailando por las fotos del local de Martín Baclini, pero para la morocha no fue suficiente. . Primero, Cintia publicó un video donde se ve el momento exacto de la producción de fotos. . Acá están las pruebas de la campaña y las fotos que hizo arrobo la soy Laurita que coinciden con las gráficas de arroba el palacio de la oportunidad. . Seguramente fue una broma de arrobo la soy Laurita y esperamos su aclaración, disparó sin miedo a través de Twitter. . . Fueron fotos y un trabajo que me hizo hacer otra agencia en el pasado . . Eso me sorprendió. . No me esperaba las puerchas jaja. . Hablé con mi anterior agencia y está todo aclarado, explicó la conductora de combate. . . Primero, ¿no era que las fotos las robaron por internet? Ah no, cierto ahora admitís que hiciste la campaña, ¿quién me pone?. . . . ¿Qué agencia anterior? Si esto fue en septiembre del 2017 y vos ya estabas en el 2016 en arroba check caps es tu actual agencia. . . . En otro tweet, la protagonista de su hogar comentó que en su momento se enojó porque creía que estaban usando fotos viejas en la actualidad como publicidad, pero que su manager le explicó que no era así. . . Es viejo, solo que todos pensamos que eran de ahora, y ahí fue el enojo de mi parte. . . Un malentendido que igual me encantaría que pudiesen colaborar con algún sueño del programa, y de paso mándenme a casa puerchas de la oportunidad y una batidora que no tengo, tuiteó la jurado. . 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